Vamos a ir a jugar nuestras posiciones igualmente, pero vamos a ir muy atentos porque os voy a dar mucha información, ¿vale? Nos da igual dónde cubrir. Quedamos en larga. Vale, van 3 a B, entonces si es un Rus B lo vamos a detectar rápido. Fijaos, escuchamos las glocks, corren, es Rus B. Rotamos rápido ya. Mira que hemos rotado rápido, pero ahí uno que lo está dejando pasar. Nos aprovechamos de ese tío. Chill, 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 I have to be. Aquí lo hemos hecho bien, lo que pasa es que nuestro colega ha pusiado con nosotros y no lo tenía que haber hecho. Primero no se ha cegado y luego no sé, se ha precipitado con la rotación. Realmente detectamos rápido. ¿Qué es un Rus B? No lo tenemos. Notamos también. Chill, chill, please. Can you shut up, please? Lo voy a mutear. Lo que os digo, yo les doy una oportunidad a los gris siempre. Yo les doy una oportunidad a todo el mundo. Pero cuando hablan ahí en mitad de la ronda y le dices, can you shut up, en plan, no es momento de hablar y te hacen burlas, es un detonante de que no vale la pena. No nos vamos a desgastar con ellos. Aquí la rotación la hemos hecho bien porque hemos detectado rápido que era un Rus B. Lo que pasa es que nuestro colega ha rotado muy rápido también. De medio por algún motivo también está cubriendo donde nosotros cubrimos y se están yendo 3 a B por algún motivo también que no sé. Igualmente, si no tenemos opción de ganar la ronda, ni lo intentamos. Premia más que nos quedemos con el dinero, con la economía que tenemos. Como mucho que intentemos un kit. Y que baqueemos. Eso es. A ver, ¿qué ganamos? Guardando la Eagle y no muriendo. Vale, ¿qué ganamos? No perder dinero. Bueno, yo voy a tener el chaleco que lo puedo reutilizar. Y encima he hecho un kill con la Eagle que me suma un poquito más de dinerito. Entonces, no les regalo mi kill. No se la voy a regalar. Es más, voy a jugar hasta con la Mac que he robado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorramos más dinero todavía. Estamos ahorrando 1800 cuando nuestro equipo se tiene que gastar todo el dinero, ¿veis? Esos 1800 que ahorramos nos van a acompañar toda la partida. Si no lo malgastamos después, claro. Entonces, la economía quizás es una lección más avanzada, la economía. Pero es de las más importantes y de las más complicadas, ¿sabéis? No os penséis que porque no os lo haya contado no sea... No sea... No sea... No sea importante. Con este modo siempre intento coger info de cerca de medio. Ahí para atrás. Pero ya sé que cerca de medio no están, entonces pueden estar en B. Voy a apoyar B porque estoy escuchando que cogen banana. Les voy a apoyar. Ahí están. Perfecto. Vale, ¿qué gano yo con ese molo que me he tirado agresivo? Pues leer si están cerca. Si están cerca mío. Una vez que yo veo que no están cerca mío, que se me ha ido el humo, que están pasando los segundos y no están cerca mío... Pues yo intuyo que puede ser B. Aunque no tenga nada de info de mi equipo porque los tengo muteados. Yo escucho las flashes mientras roto, pues está claro, es B. Estoy rápido a apoyar. Hago el salto del ninja. Apoyo rápido pasando el humo porque si no, no me da tiempo. Si hubiera tenido flash... Bueno, creo que tenía flash pero no me ha dado tiempo a usarla. Hacemos los dos kills, seguimos farneando con la mag... Y no, no os voy a tirar. No, no os voy a tirar. No. Estoy más que muteados. No, no, no. Estoy más que muteados y no os voy a tirar por payasos. Aprender a hablar primero, ¿sabes? Ya no burlados de la gente. Esto es lo que ocurre. Quiero decir, si tú te comportas mal, yo te muteo y paso de ti. Ahora encima querrás que te tire arma. Lo llevas claro. Si ellos se quedan en mí y nos quitan la posición para joder, nos vamos a tir. No hay fallo. A ver, sí que os digo que últimamente me dan de lito para abajo aquí los del Facebook. Pero es que yo aguanto a los de mi equipo. Pero no aguanto a estos. No quiere aprender. O sea, nadie te escucha. Al revés, cuando les dices algo, algún error o qué hacer, no lo hacen a posta a ti y se ríen de ti y te desesperas. Yo voy a discutir con gente que no conozco. Pues si ellos no quieren hacer las cosas bien, pues paso de ellos. Y suerte tienen, suerte tienen, de que les voy a hacer carritos en la partida. Esa suerte se van a llevar. Porque no me gusta perder ni a las chapas. Porque si fuera por ellos... A lo mejor luego son bellísimas personas, pero... La primera impresión es la que encuentras. La primera impresión es la que cuenta. Esta posi de aquí... Está muy rota también. Está muy rota esta posi. Los voy a matar free, bastante free. A ver, si le pico como el blue voy a morir. Ahora vas a ir boiler porque este es retrasado. Viene corriendo a matar... What are you doing, guys? I have the fucking angel and you are peeking and dying. Se lo explicamos otra vez porque... Ya... A ver, lo que estamos viendo es que... El equipo rival... Está jugando lento y está jugando con una intención de jugar juntos. Y los de mi equipo ya de primeras no se han enterado. Y se siguen sin enterar. Al final me darán las gracias por como os he dicho... Porque van a ver lo determinante que vamos a hacer. Que es lo que pasa siempre. Y si el partido se complica... Nos pedirán a nosotros ayuda a los guiris. Esto es una partida de level 10, eh. Franceses son, eso sí. Vale, estamos lejos del apoyo. Esperemos que ellos hagan el apoyo. Igual de bien que lo haría yo. Casi nos sorprende el de boiler. Ese ángulo de... Ese ángulo de ahí debajo del camión está rotísimo. Es un offangel que tú les vas a ver medio cuerpo siempre. Y que es muy raro que te maten porque no salen mirando abajo. Tienen que salir limpiándose arriba, ¿sabéis? Este ángulo de aquí también está bastante roto. Lo único que aquí sí que puede ser que te piquen. Aquí sí que puede ser que el tío... Para mirar, limpiarse eso, me limpia a mí también. Pero si no lo hace... Va, quedamos. Nos cerramos. Se cruce el side... Y se va de arriba. ¿Vale? ¿Por qué sabía que el tercero iba a estar arriba en palacio? Por lo que os he dicho antes. Siempre con la psicología inversa. Lo mismo que he explicado en el miraje. Si me están entrando dos tíos por puerta rápido y quedan tres... Yo puedo pensar que el tercero está por ahí cogiendo setas. O puedo pensar también que el tercero está en palacio esperando a matarme. Sea como fuere, no lo esperamos. Si solo quedan dos, no lo esperamos. Pero nos esperamos las cosas. Aquí puedes detectar si son buenos... Aquí puedes detectar si son buenos si te atraviesan casa. Si no te atraviesan casa... Si no me atraviesan desde el puente... Detectamos que tampoco son la polla. Y este ángulo de aquí... Es muy bueno también. Piquear aquí arriba es un poco suicidio. Eso sí. Pero este ángulo de aquí, sobre todo con AWP, está roto. Y que ahora aquí lo vamos a hacer siempre con un molo o con la HE. Con el humo de la HE sí podemos piquear porque nos aprovechamos de eso. Puede haber otro más... Con la flash. Nada. Ha rebotado mal, creo. Y ahora... Ahora nos esperamos a algún tío por medio. A ver, aquí estoy siendo un poco grido en palacio, ¿vale? Ahí estaba el de boiler. Pero es sobre todo también formas de piqueo. Si yo piqueo sin más... Si yo piqueo... Si yo piqueo de primo sin más... O sea, si yo me abro en palacio sin tirar nada, el terror tiene bastante probabilidad de que me mate. Luego le vamos a tirar porque vamos a llegar al máximo. Tampoco es plan de que desperdiciara el dinero. Fijaos, por la buena economía que estoy haciendo también, fijaos el dinero que tengo yo. Yo te la tengo para comprar unas cuantas rondas, sin problemas. ¿Por qué? Porque no estamos cediendo nuestro kill. Aquí hemos jugado un poco gridis, pero es para meterles un poco de miedo en el cuerpo, por lo que os digo de la psicológica. Si yo les achucho un poquito por aquí y ellos ven que soy un muro, ellos van a empezar a desconfiar de venir palacio. Entonces yo lo voy a aprovechar para ser más agresivo, ¿sabéis? Siempre la psicológica. Ahí lo que os he dicho, ¿veis? No me tiene que haber abierto. Buen palas. Ahí ha pasado lo que os he dicho. No me tiene que haber abierto tanto, pero he confiado y he cometido el error por confiarme en exceso de que lo iba a matar. Bueno, soy humano también. Me vengo arriba de vez en cuando. Y eso que me sé la teoría... Y eso que me sé bien la teoría. Igualmente sí que es verdad que no quiero jugar en esa posición, que prefiero jugar en larga para ser el apoyo de B. Pero a ese tío no me tenía que haber quedado asomando. No me tenía que haber quedado asomando. I'm gonna drop you guys. I can play on long if you want. And back of beer. Like at the beginning. You are welcome, guys. Let me land with... If you don't... Ahora cambiamos de posición a donde queremos estar porque ya nos hemos ganado un poco el respeto de nuestros compañeros. Ellos ya ven que les he tirado arma, que vamos bien de impacto. Ellos ya saben que somos los líderes. Ya no hay que decirles nada más. Lo que pasa es que no les voy a quitar el mute por si me raguean. Vamos a nuestra posición natural. Pero es bueno también que yo a veces me vuelvo un poco greedy. Porque así vosotros sabéis qué pasa si yo me abro. Bueno también que os enseñe también lo de piquear con este molotov porque sale bien 9 de cada 10. Detrás de ese tío va a venir otro. Ya nos lo esperamos. Flaseamos. Nos acercamos en silencio. Cuidado con boiler. Y para atrás. ¿Vale? ¿Por qué sabía que detrás de ese tío iba a haber otro tío más? Porque normalmente cuando se coge medio se cogen parejas. Se llaman laterales. Uno mide a la derecha y otro mide a la izquierda. Cuando son rangos medios altos, cuando son level 10 como ahora en Faceit. Nos esperamos que nos puedan hacer eso. Igual que ahora ellos sepan que yo estoy tocado y vayan a buscarme el heal en larga. Le han tirado un humo a mi colega en corta. Y lo más seguro es que intenten matarme en larga porque saben que estoy muy tocado. Entonces yo cojo un ángulo más defensivo todavía. Muy defensivo. En el cual, aunque me maten, puedo dar una mocha. O apoyo. No me la juego más. Ahí no me he acercado porque así lo hubiera apoyado también. Le jodemos la economía al equipo rival otra vez. Y seguimos aguantando con el humo de medio. Seguimos aguantando con nuestro humo en medio. Finales, lo que os he explicado en miraje. No es que yo sea un tipo adivino o algo. Se han tirado muchas cosas. ¿Veis? ¿Qué escuchamos? Escuchamos que es B. ¿Qué escuchamos? Escuchamos que es Vietnam, banana. ¿Es Vietnam? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en larga? No. ¿Hace falta que el guiri nos diga a nosotros es B? No. Porque, ¿sabes? Para eso tenemos sonido. Para eso estamos focus, atentos en lo que pasa. Sí que es verdad que luego me han jodido, pero... Estábamos para apoyar. Si hubiera hecho falta. Venga, mira cómo se piran ahora, ¿eh? No hace falta ni que se lo diga, ¿eh? Me miran, les miro y dicen, no, vamos. Venga. Que está el español en medio. Están peleando mucho banana otra vez. Están peleando mucho banana. El azul está siendo agresivo en casa de A. Vamos a ver qué se nos dé la info. Bien. Blue. Ahora me han podido ganar medio. Ahí lo tenéis. One more middle. ¿Por qué sé que ese tío me va a ganar media hora? Porque estoy tardando mucho en tirar el molotov. ¿Sabéis? He tardado mucho en tirar el molotov. He sido antes agresivo. Y lo que pasa es que lo han hecho bien. Porque el segundo ahora sí que lo he apoyado bien. Si se hacen el refrag, yo estoy solo. Porque estoy jugando solo y me van a matar. Aunque me llevo uno por delante. Pero fijaos que es intuición pura y dura. Sé que me van a intentar coger la zona de medio porque no están en banana. No me pueden pillar de primo en medio. Vamos bien. Botellía o boten ahí. Botellía o boten ahí. Nos metemos en la cabeza del rival. Yo sé que los jugando y explicando os gustan. Lo quería hacer al principio de la tarde. Pero al final nos hemos ido con la gente del equipo que también hay que practicar. A ver, tened en cuenta que yo lo explico como lo pienso. No sé si a lo mejor vosotros... Mi cabeza tiene toda la lógica del mundo. A lo mejor vosotros lo estoy contando aquí, chino. Esto es level 10 de Faceit. Estoy jugando... Solo hay un level 8 y está mi equipo. Son todos más en lo que yo, creo. Más de 2.500 de ellos. Los de mi equipo y los del otro equipo. Les está mordando Kuduro. ¿Por qué? Porque el elo no lo es todo. ¿Eh? El elo no lo es todo. Hay gente que se piensa que por tener elo ya es un sinónimo de saber jugar. Ahora jugó. Fijaos. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Los han parado? ¿Los han parado? ¿Les ha salido bien una vez? ¿Por qué no hemos apoyado ahora? Porque los han parado. Ahora tiramos la peñita. Pero, flashes, banana. Limpian. Buena. A ver, la bomba. Vamos. La bomba, vamos. Y vamos a ir con todo ahora, ¿eh? Vamos con todo. Me cago en Dios. ¿Cómo no vamos? Last beat. ¿Cómo no vamos con todo, eh? Con la flash. Going banana, I think. Watch out. Maybe he has your bomb. ¿Cómo no vamos ahí? ¿Veis? Esta vez no me he precipitado en el apoyo. ¿Y cómo he apoyado? Que lo tienes ahí ya lo mejor, cabrón. No. ¿Cómo he apoyado? Con la flash. Esa flash os la enseñé. ¿Os acordáis cuando miramos Inferno? Con la flash mágica. Y entramos como Naruto. Así se apoya. Esto que tiene miedo a hacer la gente. Esto que tiene miedo a hacer la gente, que es pasar un humo para apoyar, es lo mejor que puedes hacer. Y si lo haces bien, de lo más difícil de parar. A ver si paso yo a pecho palomo, sin la flash. Lo hemos perdido, pero bueno. Lo hemos perdido, pero da igual. Yo no tengo dinero, me tirará en ellos armas. ¿El Orange me tirará armas? ¿Me los habré ganado del todo? No. ¡Sí! Me los he ganado del todo. Me los he ganado. ¿Lo he dicho o no? Ya saben quién es el líder. Thank you. ¡Ya lo sabe! Así, ya está. No hace falta discutir. ¿You want to stay alone? Stay, stay, you want. Ahora los otros también somos majos. ¿You want to play on mid? ¿In pit? Ok. I'm going to play short. I'm going to go beat. No, no, stay, stay, purple. Stay, stay. Purple, stay, stay. I'm going to help. Stay like that. ¡Ya lo saben! ¡Sin pedirla! La ley del más fuerte. Me han motivado, dice Jairo, tío. 54 segundos tiramos humo. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo ya. Cuando se vaya este humo, ellos tendrán que entrar el segundo 30. Oh, tengo dos flashes encima. ¿You want a click? ¿Click? Stay, stay. No, 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 no. Vale, ahora deberíamos guardar arma, pero vamos a intentarlo. De vez en cuando puedes hacer alguna locura. Esta es mi locura. Busco el pick de la caja, nada. El pick de larga, nada. Vuelvo a buscar el pick de la caja. Nada. No van a conceder. Save, save. No van a conceder. A ver, no lo he intentado porque he visto que estaban muy cerrados. A ver, un consejo para... Un consejo para los cluches. Un consejo para los cluches es intentar dejarlo en igualdad. Si, por ejemplo, yo estoy con uno contra cuatro, luego les cuento mi teoría de los cluches, que a lo mejor a muchos os parece muy loca, ¿vale? Un consejo para los cluches. No tengo que tirar mucha utilidad. Maybe big eyes. Deis mob vina. Mórbid. Me puse en el humo eso, ¿eh? Pusear el humo. No, no. Hemos aguantado todo lo que hemos podido en B, pero ellos también lo han hecho bastante bien. A lo mejor han detectado que estaba yo solo, bado. Ahí me han matado por disparar el humo de ruinas. Yo me lo quería pasar. Ico, tal vez, I can flash banana for you. Take a smoke and push banana. Believe in my flashbang, guys. Push banana. Take one smoke for the molly. Just go fast. I'm gonna flash the car flashbang. Just push. Don't worry. Just push. Slowly down, maybe. Nice. Chill, chill, chill. Middle, middle. More. It's good, it's good, guys. But if we kill that guy on middle, we can go back or play more slowly, you know? They know about us. Ahora ya parecemos un comando. Con niveles del palo, pero un comando. Vamos, guys. Una más, chicos. Nice, nice. Tengo una help on B. Estoy on long. Vale, ya los tenemos más o menos organizados. Ya estamos dando los apoyos rápidos. Ahora venimos a apoyar aquí en banana. Go close. I can... I can flash you. Banana. Flashing now. Nothing close. Leave me alone if you want. Go away. Ah, what is holding, banana? Ah, lo han hecho bien porque yo he pecado... Porque yo he pecado de greedy ahora. Lo han hecho muy bien los terroristas. Porque yo ahora estoy pecando un poquito de greedy. Igualmente bien. 7-7. Las últimas rondas los terroristas también juegan. Son niveles de saltos. Ese 3 contra 1 no teníamos que haber perdido. Solo tiene uno en B porque el otro está en A. La bomba. Ay... Me extrae. Y bien. Tendríamos que agregar un par de rondas más. Pero bueno, tampoco estamos aquí en plan equipo oficial. Lo que hay también. El rival juega y no va a hacer rondas. Ok, chicos. I can smoke CT and flash banana for you. If you want, you can rush B fast. No, 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 no. Forget, forget. I don't have the utilities. My bad. Maybe push middle together. Maybe they start 3 on B. One long. Only one. Long one. Salto para que no me den mocha. Y me dan igualmente. ¿Puede?